Hoy estamos en el nuevo vídeo de Clash Mini con el duelo de elección entre dos jugadores y esto es claro, esto es conciso, vamos a ver cuál es la mejor estrategia, lo he estado probando y vamos a verlo en combate, pero antes, como siempre, subimos un nivelito de personaje, nivel 153 ya esto se acerca ya al final, Dios mío, ya va siendo hora de que nos toque un personaje, así que dos llaves doradas, de verdad, esto es increíble, dos llaves doradas a propósito, ¿qué opináis de las nuevas skins que salen en unos días? Bastante frescas, hay que decir bien, vamos a abrir estas cinco llaves plateadas si se cumple lo que hay que cumplir esta vez, para el que no lo sepa, han bajado bastante las llaves, las copitas, lo que tienes que conseguir las medallas para conseguir el iconito, en este caso yo lo tengo, así que mi objetivo será conseguir la llave épica ahora, dicho esto, sencillo, hay que hacer la elección como si fuera una mini contienda y empezamos bastante tranquilitos, buscando la estrategia definitiva a ver, una Pink Fury, la verdad que me gusta, esto no me gusta nada uh, una Pink Fury, para empezar está muy bien uh, esta pelea va a ser complicadeta, así que de momento voy a pasar turno vamos a ver qué hace él, seguramente se pondrá la mejora y si se la pone nos va a reventar muy fuerte, porque todavía no tenemos poder suficiente eh, hacemos un por cinco, seis son treinta, hacemos cuarenta y él tiene setenta y cinco, bueno, le mete la mejora así que de momento esta rondita se la va a llevar él, además, tranquilito yo creo a ver, le metemos, pum, bueno, a lo mejor no, 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 va a ser justito, va a ser justito, pero pero, se ha quedado a nada, a nada bien, aquí una sinergia, o una aldeana, o unos elixir nos vendrían estupendos para labrar nuestra estrategia así que, vale, no nos ha salido, eso es un problema así que me voy a llevar la bandida os va a sorprender mi jugada, mi increíble jugada maravillosa jugada pero creo que lo que vamos a hacer aquí es jugar una brujita, aquí atrás y vamos a meterle la mejora para que tenga un poquito más de velocidad no voy a hacer nada más, prefiero perder otra ronda si así es necesario, no sé si el rival mira, tiene fantasma real viene fuerte, es decir, el rival sabe lo que quiere quiere reventarnos y eso que ha hecho es una big play lo bueno de nuestro caso es que vamos a acumular elixir, perfecto y no sé si llegamos a matarlo nada mal, nada mal y la magenta contienda for the win es la clave, es lo que a mí me gusta ahora, tenemos un problema con ese fantasma real porque nos molesta, nos jode un poquito esto puede ser muy bueno lo digo a cero broma y esto también es muy bueno me gustan las dos como tenemos alto coste tenemos tres y coste cuatro vamos a meter a este señorito de coste dos porque creo que entra bastante fresco lo voy a poner aquí y vamos a hacer que le dé un poquito de bloqueo a nuestra ira magenta de momento no voy a hacer de nuevo nada más vamos a esperar a ver que juega el rival y juega ahí un señor duende lanzadardos que me parece estupendo bueno, nuestra ira magenta que ya hace su trabajo y creo que ira magenta va a ser la que se lleve la partida tranquilamente porque bueno, no hay chance de victoria segunda partidita y encima nos la llevamos con la ulti perfecto cuidadito ahí cuidadito he visto un poquito de travesura tengo que admitir y me ha dado un poquito de miedo un poquito de volumen que si no me desconce oh my y garnets impresionante es decir, cero dudas al respecto en este play porque nos puede dar la victoria no lo voy a jugar o si lo voy a jugar es la pregunta tenemos 28 yo creo que jugarlo aquí es un no brain vamos a jugar esto para que dure un poquito más vamos a hacer que este sin sin compañeros tenga más vida vamos a aturdir y me voy a dar el privilegio el todo privilegio de esto lo dejo así tenemos ventaja tenemos 15 delixir y él ya se tiene que gastar guapá a tope con la copa es decir, cero dudas al respecto me parece aceptable pum y ahora el rival eh buscaba los cuatro arqueros eh buscaba los cuatro arqueritos a ver, a ver, a ver lo intenta no se lo lleva y nos llevamos la primera partidita ira magenta bastante fuerte hay que decirlo y seguimos sumando puntitos para el tema del evento a ver cuánto nos dan purrum bastante bien bastante bien hay que decir ahora veremos las recompensas también de de las misiones así que vamos a intentar buscar de nuevo una ira magentita que está muy bien que el uy, cría que nos había salido estas dos combinaciones tampoco son malas no me gusta ninguna de aquí y no nos sale vale, pues vamos a salir con monje no por nada sino porque es monje con con aquí nuestro amigo y no voy a hacer absolutamente nada creo o sí sí lo voy a hacer sí a ver, el rival porque todo el mundo está igual está intentando de verdad en contienda sacar los cuatro a ver, no le habrá salido ¿no? los cuatro arqueros con fantasmas real tío es decir, está en modo contienda van a nerfear en cualquier momento lo van a nerfear deja vivir un poquito y disfruta de la vida de verdad a ver, nosotros podemos intentar también conseguir cuatro contiendas las cosas como son uf, ese de la izquierda me hace bastante feliz no te lo voy a engañar no te voy a mentir lo que pasa que vamos a ver si ahora me sale sale lo que ha cogido el rival mega caballero chaval voy a poner esto aquí y ya está vamos a ver donde juega el mega caballero que entiendo interpreto que será en medio importante así que yo coloco a nuestro dummy para cubrirnos y que nos proteja de la vida ahí va lo juega en un ladito en el lado izquierdo además bien jugado eso se va al traste al carajo vale nuestro monje que creo que se los va a hacer de nuevo y todo el mundo calladito el monje demostrando que en la vida hay que ser un tío travieso bien bien vamos con bastante ventaja así que así que eso no quiero nada esto me gusta esto me gusta bastante tengo que decir así que voy a coger eso por si no juega algo en plan surprise y una guerrera curandera ok vamos a quitar esto por aquí voy a meter a este señor por aquí y ahora voy a jugar esto importante vamos a hacer que el dummy tenga más ataque y me guardo 5 delixir porque de momento llevamos mucha ventaja en un 3-1 y ya vemos lo que juega el rival yo le daría bloqueo al megacaballero siendo bastante sincero porque puede que le dé la clave de la victoria y juega a turdir más tiempo es decir yo no voy a juzgar a nadie aquí todo el mundo es libre de elección vale lo aturde por ahí el whatsapp que suena y nos llevamos la segunda partidita bastante sencilla y bastante fácil es decir no 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 hay problema la verdad segunda partidita bastante más rápida de lo que me esperaba al final ira magenta y monje creo que son bastante buenos y fíjate 40 piecitas importantes aquí 150 piezas cada 50 te suelen dar una recompensita más o menos asequible es decir está bien ahora si quieres pasar un rato pasándotelo bien fíjate nos llevamos esto y vamos a intentar vencer otras dos contiendas para llevarnos esas 5 llavecitas plateadas y abrir unos cofrecitos que para eso estamos aunque hay que ganarlas que es lo importante como yo siempre suelo buscar ira magenta y monje madre mía ira magenta con princesa que locura lo que nos tumba es el monje eso también nos destruye hay que tener mucho cuidado voy a aprovechar para cerrar el whatsapp porque si no me desconcentro la verdad no os quiero engañar a ver que ha cogido el pescador holy trolly moly eso es un tema eso es un tema porque la princesa bueno él viene ya con todo le ha metido además vulnerabilidad es decir ha dicho aquí no hay piedad para nadie creo que ganamos al límite y nos llevamos además con la ulti si 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 ay 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 bueno sin la ulti sin la ulti lo prefiero así lo prefiero así porque he tenido un poquito de miedo he tenido un poquito de miedo las cosas hay que decirlas y ahora me va a salir un elixir para cumplimentar eso no es un elixir de aquí no me convence ninguno de aquí este me gusta hay que decirlo hay que decirlo todo pero prefiero el mago eléctrico fíjate lo que te digo fíjate lo que te digo bien de momento no voy a hacer nada más que mejorar la velocidad y pasamos turnos porque yo ahora te lo voy a explicar bueno la verdad que así mejor ¿por qué? porque yo ahora lo que voy a hacer es colocar la princesa en un lado y al mago eléctrico en el otro lado totalmente contrario para que ese trito madre mía el tío vale vale el rival la estrategia es destruirnos la vida pum es decir no hay piedra para nadie no sé si nuestra ira magenta tiene el poder nuestra ira magenta tiene el poder nuestra ira magenta tiene el poder y todo el mundo vaya madre mía puede ser esta la mayor racha jamás existente de contiendas puede ser puede ser es decir yo no quisiera engañarte no quisiera madre mía del señor chaval la que vamos como no mueva como no mueva al tritón la S que le vamos a hacer no va a ser ni humana te lo digo vamos a poner a aquí y lo metemos aquí bastante poco elixir nos hemos gastado en un momento 11 o 12 de elixir vale manda ira magenta a tomar viento nosotros aturdimos ahí con el poder del todopoderoso se lleva la princesa a veces se gana a veces se pierde no estoy seguro si mete la ulti vale el mago eléctrico que ha hecho un trabajazo las cosas como se suelen decir vale y aquí ya aquí ya se viene el tema aquí ya se viene el tema aquí ya se viene el tema estuvo estuvo bastante close estuvo bastante close y eso me ha dolido estuvo bastante close y se llevó a la princesa que eso es un tema se llevó a la princesa y repito eso es un tema bien vamos a hacer una cosita por aquí no quiero gastar mucho más elixir así que voy a jugar a este señor y a este señor vale lo voy a jugar aquí exactamente para que le desbloqueo a la señorita y no voy a gastar elixir 19 de elixir me voy a quedar a ver lo que juega él un mini pequita vale es decir aceptable me parece me parece de verdad totalmente aceptable se lleva la princesa el mago eléctrico que mete la ulti estunea perfecto la princesa que va a meter la ulti perfectísima bueno tan perfecta no ha sido pero me sirve me sirve a ver a ver a ver mete ulti mete ulti mete ulti mete ulti mete ulti ay como se está se está complicando se está complicando el tema y no me no me no me no me quete quete la verdad está está siendo un poquito más complicado de lo que recordaba esqueleto gigante pues esqueleto gigante va a ser va a ser la surprise que le vamos a dar a este señor sin lugar a duda vamos a darle un poquito de amor mira esto le vamos a dar que aturda un poquito más y esto que tenga un poquito más de bloqueo y ahora pum impacta más más daño es una bomba es una bomba hacerme caso a este si puede esto y la el ultimo el ultimo 14 es decir si sobreviva esto este señor es el elegido fíjate fíjate porque no debería no debería yo te lo digo pum vale vale está siendo la ulti de la princesa que nos sale está está siendo un tema está siendo un tema de verdad otra vez de verdad otra vez se lo ha llevado el rival chaval se lo ha llevado el rival que me cuentas me parece que no vamos a poder abrir las llaves plateadas me parece que no pero ha estado muy cerca bien he hecho un corte para que no se alargue el vídeo porque la verdad había que llegar a más de las que recordaba que son 300 recompensitas para abrir las llaves plateadas pero como siempre con nuestra ira magenta para que nos dé amor si os sale un monje pues un monjecito de verdad creo que que son las mejores clases ahora mismo cuando lo estoy jugando para subir un poquito el modo contienda y vamos a ver que juega el rival que es un rey bárbaro impresionante la verdad mi jugada y el rival tiene rey bárbaro con mosquetera y juega las dos y ella la que atur ah no la de energía vale me parece totalmente aceptable su premisa y se lo va a llevar él con una ligerísima ligerísima cuando se queda en la animación es algo que me hierve lo que viene a ser una sangre cuantas veces os ha pasado porque a mi me pasa demasiado demasiado queremos algo desde atrás creo para no gastar super elixir y no nos va a salir me ha salido el peca tres veces vamos a probar a la caza ha sido el peor pick pero quería probar a la cazadora y he dicho y se convierte en cazadora vamos a meter esto y esto de aquí yo creo que puede entrar yo creo que puede entrar porque nos da pícaro yo creo que puede entrar porque nos da pícarito y mete un esqueleto bomba vale 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 me parece increíble lanza la super vale eso es pim pam la mosquetera que está ahí diciendo que es que es pim 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 madre mía oye fuera bromas el headhunter este ha hecho trabajo ha hecho un buen trabajo además y quien te diga lo contrario juega con tus sentimientos madre 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 mía el monjecito que está muy bien el monjecito que está muy bien la princesa también es increíble pero creo que no princesa te voy a coger por si las mosquies de trotskies pero espero no tener que utilizarte como la mickey herramienta que utilizaremos más tarde esto por aquí aquí que hace el super tiene perforación adquiere dos de drenaje de energía me parece increíble y esto lo vamos a poner yo creo que aquí está bien sí 7 de elixir que tenemos y que ha cogido el rival un gigante madre mía el gigante va a tope pero va a tope es que va a tope vale ahora vamos a stunear que me parece chachi nos llevamos nos llevamos dos de elixir la bomba que nos va a hacer un poquito de daño pero creo que esto deberíamos llevárnoslo tiene tiene la de tiene la de la de inmortalidad así que cuidado cuidado ahí ahí el el drenaje el drenaje que ha entrado increíble madre mía el drenaje que ha entrado increíble justito 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 está siendo una partida bastante bien riconuda y tenemos aldeana esto si me gusta y me agrada para darle un poquito de de velocidad a nuestra unidad que vamos a hacer vamos a poner la aldeana justo delante del del gigante para que nuestra ira magenta tarde un poquito más en dar la vuelta cosas de metajuego chicos que yo improviso aquí y listo a ver que se ha llevado el rival un caballero vale pues la aldeana no la vamos a jugar todavía te lo te lo aviso y voy a jugar a la princesa vale porque porque seguramente él va a jugar ahora el caballero eso es ahí como me esperiaba que se la lleve él si se la tiene que llevar pero me parece totalmente aceptable bueno a lo mejor a lo mejor cuál es el stun que acaba de hacer este señor ha sido cop pregunto pregunto porque puede ser vale el headhunter vale 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 el headhunter no lo tengo claro no lo tengo claro la ulti nos llevamos la última partidaca madre mía estaba un poquito nervioso no te voy a engañar de que estaba diciendo veremos ahí nos llevamos las 5 llavecitas plateadas y creo que nos dan algo más de recompensa por aquí que son 10 pececitas de puzzle y una llavecita dorada fijaros que hemos estado nada 15-20 minutos y ya estamos en la recompensa 3 y estamos a prácticamente un cuarto de de conseguirlo así que yo creo que es bastante factible es bastante asequible y vamos a abrir una llave dorada o 5 yo creo que 5 plateaditas ¿no? 5 plateaditas porque nos quedan 40 bueno van a ser 4 por el hecho de que me quedan 44 y es lo que toca porque no nos va a salir nada ¿no? entonces digo si nos saliera pues el vídeo acaba de una forma épica increíble exuberante maravilloso no juegues conmigo ¿eh? Dios mío de mi corazón ha jugado ha jugado conmigo ha sido una una jugada interesante de su parte pero ha estado bien ha estado bien bueno la última para quedarse en 5 y ser más agonioso todavía y aquí se acaba el vídeo con una increíble pero no por ello menos cierta derrota y quiero enseñaros chicos tío de verdad quedan quedan 12 niveles por conseguir y me faltan 3 llaves épicas 5 llaves doradas 3 personajes por favor clan mini por favor nos vemos en el siguiente vídeo bye bye chau ¡Gracias por ver!